Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video donde vas a aprender una herramienta todo en uno para estar removiendo varios tipos de bloqueo que tú tengas en tu dispositivo. Vas a poder estar eliminando el Apple ID, estar saliendo de la pantalla de bloqueo, las restricciones de tiempo en pantalla, estar haciendo el bypass del MDM cuando un dispositivo es supervisado. Y esto es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad hasta el día de hoy. Esta herramienta está disponible tanto en Windows como en macOS y esta demostración la haremos con Windows, así que presionamos acá en descarga gratuita. Una vez que ya la tengamos, vamos a proceder ahora a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse, la ejecutamos como administrador. Luego vamos a presionar acá donde dice en personalizar la instalación y puedes estar cambiando la carpeta donde se está instalando este programa. Para que se habilite el botón de instalar, tienes que marcar la casilla de he leído y acepto el acuerdo. Luego presionamos en instalar y ahora esperamos a que este proceso allí finalice. Una vez que haya finalizado, se va a abrir el navegador indicando que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria. Luego presionamos acá el botón de iniciar y una vez abierto ya el programa, acá tenemos acceso a estos cuatro tipos de desbloqueos. Vamos a partir con el primero del MDM, los dispositivos que están supervisados. Y acá me da dos opciones, el omitir el MDM o estarla eliminando por completo si es que nos aparece este mensaje que está supervisado. Si es que venimos al primero y lo presionamos, acá simplemente tenemos que presionar en el botón de iniciar. Nos dice que el equipo se tiene que encontrar en esta pantalla donde dice la gestión remota. Le damos acá en ya finalizado y va a empezar a realizar todo este proceso. Nos va a decir que se ha omitido con éxito. Nos dice que ahora el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente. Presionamos aquí ahora en completado y si es que volvemos acá a la opción de omitir y elegimos ahora la opción de eliminar el MDM. Basta con que presionemos acá en el botón de iniciar y va a empezar a realizar toda la eliminación de este tipo de administración remota en el dispositivo. Luego nos dirá que se ha eliminado con éxito y el dispositivo ahora se va a apagar y a encender automáticamente. Luego vamos a presionar acá en el botón de completado para estar viendo el siguiente tipo de desbloqueo que es la contraseña del tiempo de uso. Tenemos que estar indicando cómo ésta fue añadida en el dispositivo, si fue directamente en el equipo o si es que fue configurado desde otro teléfono a través de la cuenta en familia. Si fue el primer caso, vamos a estar ingresando. Nos dice que tenemos que tener desactivada la función de buscar mi iPhone y para aquello tenemos que ingresar al ícono de las configuraciones de nuestro dispositivo. Una vez que estemos dentro en la parte superior donde aparezca nuestro nombre de usuario, ahí tenemos que estar ingresando. Y abajo donde dice en encontrar, vamos a entrar nuevamente y arriba donde dice en buscar mi iPhone, acá tenemos que presionar en la primera opción para estarla apagando. Una vez que hayamos colocado la contraseña de nuestro Apple ID, tocamos arriba en desactivar y ahora sí, va a estar listo nuestro dispositivo para seguir ocupándolo con el programa. Así que ahora presionamos en el botón de iniciar y esperamos a que termine este desbloqueo. Nos va a decir que el equipo se ha desbloqueado con éxito y se habrá apagado y encendido automáticamente. Nos vamos a encontrar con la configuración inicial en la pantalla del dispositivo, luego que nos hayamos conectado a una red Wi-Fi, vamos a presionar acá en continuar, luego seguimos avanzando. Y acá es importante no presionar en continuar, tienes que tocar abajo donde dice en personalizar configuración. Y donde nos pregunta acá de las aplicaciones y datos, tienes que marcar la última opción obligatoriamente, la de no transferir aplicaciones ni datos, luego que termine de configurar el iPhone. Cuando aparezca este mensaje tocamos allí en continuar, así lo vamos a estar agregando después. Y es acá importante que en tiempo en pantalla no tienes que presionar en continuar, sino que abajo donde dice agregar después en configuración. Acá le damos en no compartir, acá le damos en continuar, acá le damos en continuar y ahora acá en empezar y ya hemos regresado a nuestro dispositivo. Ahora, si es que regresamos a los desbloqueos, recuerdas que el tiempo en uso también aparecía la opción si es que había sido configurado desde el perfil de familia. Bueno, si es que ingresamos, debemos tener presente que va a estar eliminando, como dice acá, todos los datos del dispositivo. Eso quiere decir tus fotos, aplicaciones, todo será formateado. Y luego en la pantalla de configuración tenemos que estar añadiendo un Apple ID distinto al que tenía el equipo, sino el bloqueo se va a volver a establecer. Así que eso significa que tienes que tener un Apple ID secundario. Así que presionamos acá en iniciar, nos indica que el equipo tiene que estar desbloqueado en este momento, es decir, tienes que tener acceso a tu pantalla de inicio. Y lo siguiente es venir acá a tu ícono de las configuraciones. Una vez que hayas ingresado en la parte superior donde aparece tu nombre de usuario, tienes que estar entrando donde dice acá en contraseña y seguridad. Y en la segunda opción que dice autenticación de dos factores, tiene que estar activado allí el sí. A continuación presionamos acá en el botón de siguiente y para confirmar este proceso tengo que introducir, como dice acá, seis veces el número cero. Una vez que lo hayamos hecho, presionamos acá en el botón de desbloquear, nos dice que se ha desbloqueado con éxito. Una vez que ya estemos en la pantalla de inicio, vamos a hacer toda la configuración inicial, vamos a seguir avanzando. Nos vamos a conectar a una red Wi-Fi, recuerda que las contraseñas se van a desaparecer porque el teléfono acaba de ser formateado. Esperamos a que se active ahora el iPhone. De las aplicaciones y datos los puedes estar cargando ahora tu copia de seguridad o hacerlo después. Yo lo voy a hacer luego simplemente. Y este es el momento donde tienes que estar ocupando un Apple ID distinto al que ya tenía tu dispositivo. Recuerda que si colocas el mismo, el equipo se va a volver a bloquear. Presionamos entonces ahí arriba en siguiente. Colocamos ahora la contraseña. Le damos otra vez allí en siguiente. Colocamos luego allí en acepto los términos y condiciones. Esperamos a que se termine de configurar el Apple ID. A continuación presionamos allí en personalizar configuración. Le damos acá en continuar. Tocamos acá en activar localización. La Siri lo vamos a estar configurando después. El tiempo en pantalla también lo vamos a agregar después. Acá le damos en no compartir. Le damos acá en oscuro para que no ardan nuestros ojos. Tocamos acá en continuar. Le damos otra vez en continuar. Acá le damos en empezar. Y ya hemos regresado a nuestro dispositivo. A continuación vamos a desbloquear la contraseña de pantalla. Si es que olvidaste el código del dispositivo que te pertenece a ti. Nos aclara que este proceso va a estar eliminando también todos los datos del dispositivo. Fotos y aplicaciones. Es decir que tu iPhone va a ser formateado. Va a ser actualizada la versión más reciente del sistema operativo de iOS. Y luego en la pantalla de inicio en la configuración. Lo vas a poder estar desbloqueando con tu contraseña del Apple ID. Pero lo que más importa es que vas a volver a utilizarlo. Así que presionamos acá en iniciar. Acá ya habrá reconocido tu dispositivo. La versión de iOS que va a estar instalando. Y la carpeta donde se va a estar guardando este instalador. Que pesa alrededor de unos 5 GB. Así que presionamos acá en descargar. Una vez que haya terminado va a empezar a verificar el archivo descargado. Luego que esté todo listo vamos a presionar acá en el botón de iniciar. Y va a empezar a extraer el archivo descargado. Una vez terminado vamos a presionar acá en desbloquear. Y nos va a indicar que nuestro dispositivo debe estar en modo de recuperación o en DFU. Si no sabes cómo hacerlo te voy a dejar un tutorial en la descripción. Lo puedes hacer presionando botones en el dispositivo. O ocupando algún software con un clic y se acabó. Así que tocamos acá en ok. Y una vez que lo tengas hecho vamos a presionar en el botón de desbloquear. Y como el teléfono se va a formatear vas a perder todo. Tienes que estar confirmando de que estás al tanto de esta decisión. Colocando los seis ceros. Luego presionamos ahí en desbloquear. Y va a empezar a remover el código de bloqueo que tú tengas en tu dispositivo. Nos indica que el tiempo restante es menos de 10 minutos. Así que a esperar se ha dicho. Una vez que concluya nos va a decir que el desbloqueo ya está completado. Ahora el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente. Una vez que ya estemos en la pantalla de inicio. Vamos a empezar a hacer toda la configuración inicial de nuestro dispositivo. Ya con esto habrás comprobado de que ya has desbloqueado tu dispositivo. Esperamos ahora a que se termine de activar. Acá le colocas tu Apple ID. Que es el correo y la contraseña con el cual tú instalas aplicaciones. Una vez hecho presionas arriba en siguiente. Luego le das acá en continuar. Acá tú eliges estar configurando o no el Touch ID o el Face ID de tu dispositivo. Así que ahora continuamos simplemente. Colocamos el código ahora del dispositivo. Y acá en aplicaciones y datos tienes que elegir si estar cargando o no tu copia de seguridad. Tú eliges si hacerlo ahora o después. Yo lo voy a hacer luego simplemente. Le damos acá en siguiente. Presionamos acá en acepto en los términos y condiciones. Acá le damos en personalizar configuración. Tocamos acá en continuar. Activamos la localización. A Siri lo vamos a estar agregando después. Lo mismo con el tiempo en pantalla. Lo agregamos luego en la configuración. Acá le damos en no compartir. Lo colocamos en oscuro para que nuestros ojos no ardan. Tocamos en continuar. Otra vez en continuar. Y acá en empezar. Y ya habremos regresado a nuestro dispositivo. El equipo que a ti te pertenece. Ya lo puedes volver a utilizar con toda normalidad. Y por último vamos a ver el desbloqueo. El estar removiendo el Apple ID del dispositivo. Nos dice que para estar logrando esto. Este programa va a borrar todos los datos de tu equipo. Vas a perder fotos, videos y aplicaciones. Lo va a formatear. Y que es necesario que la función de buscar mi iPhone se encuentre desactivado. Ahora si tú tienes un equipo que se encuentre en iOS 11.4 o alguna versión inferior. No tienes que desactivar buscar mi iPhone. Y para aquello tenemos que ingresar al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo. Una vez que estemos dentro. En la parte superior donde aparezca nuestro nombre de usuario. Ahí tenemos que estar ingresando. Y abajo donde dice en encontrar. Vamos a entrar nuevamente. Y arriba donde dice en buscar mi iPhone. Acá tenemos que presionar en la primera opción para estarla apagando. Una vez que hayamos colocado la contraseña de nuestro Apple ID. Tocamos arriba en desactivar. Y ahora si va a estar listo nuestro dispositivo. Para seguir ocupándolo con el programa. Así que una vez que lo hayas conseguido. Presionas ahora acá en el botón de iniciar. Nos dice que el equipo debe estar desbloqueado. Desbloqueado y que la autenticación de los dos factores también tiene que estar activada. Y lo siguiente es venir acá a tu icono de las configuraciones. Una vez que hayas ingresado en la parte superior. Donde aparece tu nombre de usuario. Tienes que estar entrando donde dice acá en contraseña y seguridad. Y en la segunda opción que dice autenticación de dos factores. Tiene que estar activado allí el sí. Una vez hecho todo. Presionamos acá en siguiente. Y como se va a formatear el dispositivo. Debo confirmar presionando seis veces el número cero. Confirmando esta importante decisión. Tocamos acá en desbloquear. En este instante el dispositivo se va a apagar y a encender. Lo vamos a encontrar en la pantalla de inicio. Y tenemos que estar realizando toda la configuración inicial de nuestro dispositivo. Y esperamos a que se active nuestro iPhone. Presionamos acá en continuar. Luego cae el Touch ID y el Face ID. Tú eliges si estarlo configurando ahora o después. Así que ahora continuamos. Le damos acá a la parte para estar ingresando el código que vamos a querer en nuestro dispositivo. Luego que hayas inventado uno para él. En la parte de aplicación y datos. Tú eliges si estar cargando ahora tu copia de seguridad. O después. Yo voy a hacer luego aquello. Y este es el instante donde tienes que estar colocando ahora el nuevo Apple ID en tu dispositivo. Así que una vez que lo hayas hecho. Presionas arriba en siguiente. Y esperamos a que se termine de configurar el Apple ID. En los términos y condiciones abajo. Obviamente presionamos allí en acepto. Y esperamos a que concluya. En este momento tú puedes elegir si dar ahí en continuar o en personalizar configuración. Acá le damos ahora en continuar. Activamos la localización. Así lo vamos a estar agregando después. Lo mismo que el tiempo en pantalla. Lo agregamos luego en la configuración. Acá le damos en no compartir con Apple. Le colocamos el modo oscuro. Luego damos ahí en continuar. Otra vez en continuar. Finalmente en empezar. Y ahora podemos estar ocupando este nuevo Apple ID en este dispositivo. Y eso serían entonces estos cuatro tipos de desbloqueos que te ofrece esta herramienta. Si quieres saber un poco más de ella. Y cómo estarla obteniendo ya desbloqueada con todas sus funciones. Te invito a que revises los precios para cada uno de los planes que ellos te ofrecen. Con los distintos medios de pago. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.